Celeste y vamos a disfrutarlo y suena así ¡Hola! ¡Hola! Celeste Baila papi, baila papi Celeste Mister Vato, te ven Mister Vato, te ven ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Pero qué sabor! ¡Y el emigrante latino! ¡Hoy! Hoy! 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 Hoy de verdad Mister Vato TV Mister Vato TV Mister Vato TV Mister Vato TV